¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy su amigo Rook de Rolay, bienvenidos a su canal de Jugando En Serio y pues bueno, vamos a continuar donde nos quedamos, donde se supone que tengo que entregar los de los archivos documentados del tipo que pues decía que iba a eliminar a todos los, este... o sea, me olvidé del nombre, sombras por así decirlo, los enemigos que se saben invisibles, pero al final se lo terminaron comiendo y no pudo traerle un regalo a su mamá, que era lo que quería y ya, pues, era un poco sencillo la misión y pues vamos si, o sea, el trato de eliminar a todos, pero no pudo, así de simple, y pues ni modo, así es esto bueno, ¿dónde era el otro? bueno, la misión deduz ¿dónde estará? ya me perdí ¿dónde está? ahí estás vamos a responder a su llamado, a ver qué tal quiere y vamos a ver qué tal está a ver si hay putazos, estoy seguro que sí pues bueno, estábamos haciendo esa misión, pero sin querer terminamos cayendo de ese lugar para explorar y resulta que ese lugar también era parte de una misión entonces me di cuenta que básicamente es como de Borderlands 1 aunque tú no explores una área a huevo, tal vez temprano si, o si, tienes que pasar por esas zonas o sea, no te quedas de otra veamos no tiene nada para mí, estoy seguro que al final va a haber putazos hola, recluta te damos la bienvenida a los Sufford no habrás visto al malnacido que ha destruido mi destilería te pondré una copa maldición, está seca esos jodun que han destruido mi destilería eso es la puntilla ya no hay tregua tú, tenemos que hablar oh esa es más llamativa vas a ayudarme contra esos puñeteros jodun bien si hay algo que les guste más que meterle mano a sus hermanas son los coches quiero que salgas ahí fuera y les estropees la carrera entra en mi sótano has escogido a la familia adecuada en esta guerra hace mucho tiempo un jodun caogó a unos chicos de los Sufford en el arroyo después de que un ex jodun matara a mi luki hace unos años hicimos una tregua pero tras lo ocurrido a nuestra destilería parece que volvemos a estar en guerra ah que cosas amigos que cosas me pregunto quien habrá hecho eso yo no fui jejeje pero bueno son gente malvada sin corazón no se entienda de hecho huevos tienes que estar con ellos si o si no te dejan estar con nosotros al menos te permite conocer el lugar sabes siempre puedes fiarte de tu arma favorita es un tipo de pistola no hace el favor de coger esa dinamita ¿seí listo? siempre tengo novedades pásate más tarde ¿qué es esto? eso es ahora ve a The Dust si te necesitas si te necesitas os daré ok bien un grupo de carreras este es como si fuera un tipo de bar un tipo bar pero así como que ¿cómo decirlo? si esto es lo que estuve comprobando que no importa de qué altura caigas no sufres daños por caída es lo que a mi también me sorprende porque siempre te da la probabilidad de cuánto daño sufría porque la mayoría de los juegos así es si te caes sufres cierta cantidad de daño pero este no es lo que me llama mucho la atención ok luego es una mamada o sea literalmente cuando te mueres por caídas que hay juegos donde te das un logro literalmente que te caigas desde no sé en un lugar muy alto y sobrevivir o me acuerdo que había uno no me acuerdo que fue era donde te pedía que te cayeras de un lugar muy alto y que eso te dejara con un tercio de vida y después matar a no me acuerdo cuáles enemigos con esa cantidad de vida no recuerdo pero si recuerdo que más o menos algo así era que era un juego pero tenías que hacerlo durante cierta parte de tu vida del juego o antes de que lo subieras de nivel porque si lo subies de nivel hasta cierto punto ya no te daban ese logro no recuerdo como era el asunto pero hace mucho tiempo es que trato de recordar así como que el juego te me viene a la mente pero no he visto la certitud que es bueno en fin ve al círculo de carreras y seguro destruyelo o algo así estoy seguro que es algo así de destruir eh pues ah podría ser que vas allá los vehículos que ellos tienen los terminas destruyendo vaya eso sí sería llamativo ah ¿vienes aquí? que raro yo pensé que los Jodon celebran una de estas carreras de vez en cuando quiero que coloques las cargas en los fuegos artificiales que han dejado en la pista cuando los enciendan les reventarán en los morros oh me parece que tengo que subir ahí estás es como si yo quisiera seguir la misma carrera pero ahora en su lugar de eso tengo que ir a la meta ahí estás y jugos artificiales deben ser por aquí volvemos a eso creo yo ¿sabes que lo que me sorprende es que no hay enemigos ahorita que me estén atacando casi siempre hay y muy castosos pero bueno por cierto ya cuando vean este video yo ya estoy a punto de celebrar la Navidad y yo ya estoy a punto de irme a Calcún donde voy a enfrentar mi destino o eso creo yo espero yo que me vaya bien pero bueno ok que no me regrese ah bueno o dos ¿qué? ¿qué haces ahí abajo? ¿revisando los fuegos artificiales? no hace falta si ya lo he hecho yo gracias de todos modos ¿se confiaron o qué? la dinamita está en su sitio dirígete al control de pirotecnia de los Hodung desde allí podrás ver la destrucción en todo su esplendor oh entonces no estaba tan lejos pero entonces eso podría destruir que el puente que tienen ellos probablemente si lo sea pero bueno o sea como ya saben sí o sí a fuerzas tienes que pasar por todas las zonas del juego haciendo cuestiones secundarias entonces no están obligatorios técnico sin testigos ¿me cantan? ¿vienes a desearme fuerte para encender estos fuegos artificiales? colega cuando la peña pase zumbando en plan ñún y yo le dé a los fuegos artificiales llegan y las nenas se pongan bien es lo mejor que hay menos aquella vez que me hice una comba con dos gatos atados y lo puse todo perdido de sangre y pelos ok mata al pirotérico ha sido genial es la hora de las correnas tres dos uno teme en ruedas la carrera va a empezar detona la dinamita cuando los coches pasen cerca los coches acaban de llegar a la rotonda no puedo creer lo que veo no parten la vista del fuente aficionados están a punto de haber unos saltos tremendos la carrera va a empezar detona la dinamita cuando los coches pasen cerca ay no jodas espérenme voy a tener que poner pausa porque la cagué así de simple la cagué ahorita regreso bueno para no hacerle el cuento largo la cagué y bien bonito y ahora tengo que esperar a que vengan los vehículos para romperle su madre me salí y volví a meterme pero ya me marcó el error a mi el juego entonces por alguna razón solo quedó un vehículo de estos no me pregunten como yo simplemente sé que apareció uno y pues bueno lo que se me ocurre ahorita es esperar a que vengan para acá que no tardan y pues hacer que sufran un poquito de daño personal y ahí está la cagué porque pues yo pensé que tenía que tirar el puente o algo así pero resulta que no ya vamos me quedaría ahí peñado con ella vamos a hablar con ella esta es aquí adentro supongo yo si no sabía tras esta cosecha roja entre los dos clanes vas a ser el último hombre en pie con un puñado de dólares yo Jimbo esto es una transmisión eco de alcance planetario solicitando soldados fuertes y leales que no hagan preguntas ayudad a la familia Hodung a derrotar a los perros no se quede marcar aquí no se quede marcar aquí no se quede marcar aquí no se quede marcar un signo así como de pregunta y dice que es como por aquí vamos aquí adentro ¿sí? ok esperemos que no ¿qué es esto? papá quiere que le ayudes en su guerra contra esos gusanos de los Zafor vas a robarles el dinero de su escondite un contacto nuestro en The Highland tiene los detalles ve a buscarlo caravana en camino oh ya me confundí dos al otro ay hijo ve a tu suele ya en off ok ya me confundí aparta a menos que te apetezca un partido de promo es que no se que paso de repente estaba bien y ok ¿donde quiere que vaya exactamente? no tengo idea dice que por aquí me dejaría en la parte de frente pero podría retroceder un poco me dejaría por aquí ahí está me imagino que con esto no lo puedo pero puedo cargar en otro camino esto ya se puso raro ya no entiendo nada pero bueno ok me imagino ajá y de ahí subo este lado ahí está yo estaba quedando ahí el tipo de arterial pero eh vas a apretar contacto oye los teclados oye la persona era así los teclados y quien sabe dónde está ahí pasa todo ese es de lily ok ya mejor lo debo para después esto lo que ya me queda así como que what pero bueno no digas que quieres que vaya si quiere que vaya para allá alcanza el punto de contacto qué diablos je ok ya quedé así como que que metal con fuego no vi cuál era la anterior misión que me dieron entonces es lo que me lleva la atención porque como que te dan no sé escoger que van o te le vas a ayudar a destruir y te dice que pero querían meter todos esos problemas pero bueno aunque sinceramente tener bandidos que no te estén atacando con el vehículo estarían bien que rete clanes que raro todas las maquinas pegadas no los marca como enemigos ok vamos bien oh los safford guardan su dinero en un escondite cerca de aquí pero no sabemos dónde el encargado de moverlo sale del bar de los safford de vez en cuando papá quiere que lo sigas al escondite y lo robes pero no te acerques demasiado a él después qué misión era la que me dieron vamos a deduz mejor hacer esta misión y ya después vamos a hacer otra que si es bastante castroso andar de aquí para allá pero es parte del juego entonces si tú quieres ir al bar creo que me convendría a mí me convendría mejor que se murieran los otros porque son castrosos tener que andar enfrentar a los vehículos cada rato a lo mejor y chance y después se vuelvan aliados no lo sé estaría muy malo pero no te deja o sea no te deja pero bueno corredor ligero ok nos vemos